Necesito saber hoy de tu vida Pide a alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí Ven, que esta sede amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, que esta sede amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? La vida no se queda ¿Qué será de ti?